Bienvenidos a tu canal Willigar67, recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita es muy importante para el canal, para seguir creciendo y mejorando en este video les traigo 4 métodos o herramientas para conseguir escudo y vida de una vez tenemos los remotos explosivos, el búnker, la bola esta de choque o onda de choque y el fantástico e increíble cohete, ariete o ariete cohete con estas herramientas consigues fácilmente el escudo y vida totalmente normalmente cuando nos bajamos en el mapa, sobre todo donde hay tanques de sorbo o carro tanques como quieran decirle de sorbo, nos bajamos aquí en esta zona de muelle petrolero encontramos dos de estos tanques que tenemos que hacer, darle pico pero nos demoramos una eternidad, damos papaya para que nos pelen en otras ubicaciones encontramos los mismos tanques de sorbo o camión de sorbo en esta parte lo sostiene como una planta le damos pico, es más fácil no es nada totalmente, pero no es tan fácil como las herramientas que les voy a mostrar ahorita que vamos a usar aquí nos encontramos otra vez en el muelle petrolero, tenemos la bola de choque o onda de choque aquí nos vamos a lastimar un poco para que nos quite vida y escudo y nos vamos a buscar el camión de sorbo o el tanque de sorbo nos hacemos cerca, le lanzamos la bola de choque inmediatamente conseguimos todo el escudo y toda la vida, más fácil que peinar un tigre aquí estamos en otra zona, tenemos el búnker portátil nos coge la tormenta, nos empieza a quitar vida y aquí encontramos también tirado un camión de sorbo o tanque de sorbo enterrado en el lodo le lanzamos el búnker inmediatamente conseguimos toda la vida del escudo más fácil que cepillarle los dientes a un león como ven esto nos da espacio y margen para escapar y huir y sobrevivir nos vamos a otra ubicación otra vez a muelle petrolero siempre revisar los techos aquí podemos encontrar cualquiera de estas herramientas aquí encontramos el explosivo remoto o remoto explosivo como quieran decirle nos acercamos un poco al tanque de sorbo se lo arrojamos y lo explotamos como ven conseguimos rápidamente escudo totalmente y muy fácil y estuvimos de buena aquí que conseguimos esta belleza de legendario y por último tenemos el ariete cohete este es excelente también aquí vamos con toda la vida del escudo tenemos que lastimarnos un poco y nos lastimamos mucho igual nos vamos donde está el tanque de sorbo disparamos nuestro cohete o ariete y como ven recuperamos vida y escudo sigan así van muy bien no cambien gracias gracias